Señor Samuel, soy Warwick Brown, criminalista. ¿Qué le pasó a Cero? Hay policías en su puerta y no me dejan entrar. Asesinaron al hermano. ¿Adanto? ¿Lo conocía? Sí, los conozco ambos desde niños. Frank. ¿Cero? Lo lamento. Lo siento. ¿Absorción? ¿Veo sangre? Sí, y más de la que esperaba. Tomaré una muestra. ¿Fluorescencia? Blanquiazul. Hácido fosfatasa. Es positivo. ¿Qué hace ese men en el autobús de una prisión de mujeres? No pasa nada, Cero. Contesta las preguntas. Dije lo siento porque no debía salir sin compañía. ¿Y por qué saliste? Había llegado de la escuela especial y encontré a Adanto en la cocina. Te quiero. Dios, te quiero, Adanto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano? Cuando me fui a la escuela. Lo que voy a decirte, no se lo digas a nadie. No. No, no, no lo haré. Te lo juro. Vamos a ser ricos como siempre hemos hablado. Te quiero. Yo te quiero a ti. Dijo que iba a comprarme un gran auto y un chofer para que me llevara. Dijo que íbamos a ser ricos. Juanita está a cargo del autobús. Sé que está dispuesta a contestar lo que quieren. Juanita, ¿recuerdas la última vez que lavaste el interior del autobús? Ayer, unas horas antes de que saliéramos a la iglesia. Si algo falta, no fui yo. Pueden ver mi casillero. ¿Notaste algo extraño atrás del autobús? ¿Cómo qué? ¿Sangre o semen? Yo no vi sangre. ¿Viste semen? En el mundo libre ya no lo hacen en el asiento trasero. Sí. Pero dudo que las visitas...